Todas las preguntas que tenemos de las señoras, todas aquellas dudas que tienen, preguntas por ejemplo, el ajo que yo les recomendé para varias cosas anteriormente, tiene que ser ajo de castilla, ajo común, no ese ajo grueso. Mire, estos ajitos que son los ajitos comunes, ajitos criollos, mírenlos, es importante, porque el otro ajo no tiene ni la mitad de las propiedades que tiene el ajo común, es increíble pero cierto, porque el otro ajo es ajo chileno, ese ajo es un ajo que ya lo hacen crecer a punta de fertilizantes y cosas, entonces ya no tiene la misma propiedad que tiene el ajo criollo. Mire, el ajo criollo es un chiquitico, ellos nunca vienen grandotes, siempre son pepitas pequeñas, ¿vieron? Ahí está, esas son las pepitas de ajo. Es más, cuando ustedes estén pelando un ajo, vamos a ver si corremos con suerte en este ajo y vamos a encontrar un ajo que les voy a contar una historia. Vamos a ver si lo consigo acá. A ver, no nos salió. En los ajos hay un ajo que es redondo, tiene una bola completa, no, no nos salió. Se llama el ajo macho, eso es una bola completa, no viene la forma del ajo sino redondito. Ese ajo lo podemos cargar nosotros en el bolsillo, él no tiene olor y además de que es un amuleto, un amuleto contra las envidias, las malas energías, problemas de salud, cosas así y ni para qué, un repelente a los ladrones. Es increíble, algo debe tener, como decía mi abuela, que tiene que funcionar. Entonces ahí lo tiene, si consiguen ese ajo macho pónganlo en el bolsillo porque yo lo tengo en mi cartera, ahí lo tengo para cargarlo siempre. Entonces ahí vamos, ajo criollo para consumirlo, que no sea el ajo chileno porque no tiene la misma propiedad. Bueno, yo retiro mis ajitos de por acá, ya hice un reguero, como todo dijo, yo hago unos regueros que mejor dicho, pero da igual. Bueno, entonces nos vamos a los espuelones, que es una de las preguntas que nos tiene la señora. ¿Cómo se eliminan los espuelones? Bueno, los espuelones son calcificaciones que se hacen, uno, por problemas en los huesos, dos, por problemas de zapatillas, tres, por problemas de tipo de material que se utiliza en los zapatos, contaminado. Entonces él infecta la piel, hace una vejiga y de ahí empieza el bendito espuelón y se va hacia el hueso y empieza a crecer. Son varias cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado. Tres, señoras, antes de continuar con los superficiales, ataquemos la parte interna. Tomar omega, omega, recuerden. Ojalá si tienen vitamina D, también la omega, que son los tres productos que vienen en uno solo. Yo, por ejemplo, amo esta omega, me fascina. Yo soy una consumidora de la omega increíble. Creo que eso también es lo que lo mantiene a uno muy bien. Yo siempre les digo, hay cosas naturales y hay cosas que ya vienen listas. Si no tienen eso, entonces consuman el pescadito, el jengibre, el alfalfa que contienen omega. La alfalfa, ay, yo la amo. Ese es uno de los productos que tienen omega de una manera increíble. ¿Quién decía que en una matita tenía omega? Claro, ahí la tienen. Bueno, entonces ahora nos vamos a los remedios superficiales. Hacemos, buscamos melaza, esa melaza que se utiliza para el ganado, que eso la venden en los sitios ganaderos. Compramos un tarrito pequeño de melaza, eso lo venden. También podemos comprar bicarbonato, entonces hacemos una pasta de bicarbonato con melaza y la ponemos donde está afectado. Eso va aliviando de una manera, eso no es de un día para otro, tengan en cuenta, ¿no? Porque los espuelones son la cosa más difícil de eliminar o de aliviar. Entonces, esa pasta la van a hacer y la pueden poner sobre el pie y si quiere envuélvaselo con una venda o donde tenga el espuelón y lo deja un buen rato. Si usted quiere, acuéstese con ello y venían. Otra, aceite de coco. Ustedes van a los sitios y encuentran el aceite de esta manera, en cualquier sitio naturista, el aceite de coco. Ustedes cogen y ponen una cucharada y la ponen sobre una vela o al fuego, lo tibian y se lo aplican donde está el espuelón. Se lo pueden aplicar dos veces al día o por las noches. Alivio completo, de una manera increíble. También está el aceite de linaza. El aceite de linaza también lo venden así, usted lo tibia y se lo aplica. Recuerde que es muy importante tibiarlo, ¿no? Porque eso activa todas las propiedades de los aceites. Entonces, es más efectivo. Entonces, esa es otra manera. Aceite de linaza. Ahora nos vamos. El espuelón también viene con un problema de adentro, ¿recuerdan? Hay otra solución para ir limpiando, descalcificando, quitando ese callo o esa cosa que le sale a uno horrible, que es esto. Jengibre. Ustedes agarran. Voy a cogerlo acá para decirles qué cantidad, porque no vayan a exagerar, ¿no? Porque el jengibre también es un antibiótico muy fuerte. Entonces, agarran. Yo por aquí había cortado. Ah, míralo. Aquí tengo. Vamos a mirar esto. Entonces, agarran ustedes. Para hacer un té, tienen que tomárselo de una vez, porque el té, después de 10 minutos, pierde sus propiedades. Entonces, agarran esta pequeña cantidad. Mírelo. Ahí. Esto. Lo ponen a hervir y se toman un té. Lo pueden endulzar con miel de abejas. Todos los días, ojalá dos veces al día, se toman el tecito y esto descalcifica este problema de espuelones, porque eso es una calcificación de piel o de hueso. Cualquiera de las dos. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Ahí tienen. Ustedes ponen a hervir y ahí toman su aromática. Yo tomo un montón de cosas allí. Que si ustedes supieran todas las maluqueras que yo he tenido y que he curado con todos estos remedios, así como dicen, estoy hablando con propiedad. Porque son cosas que yo ya he hecho. Bueno, ahora nos vamos. Ay, a mí me va a dar hasta pena mostrarles, pero les tengo que mostrar. Resulta que a veces uno. Ay, terminamos los espuelones. Vamos a ver. Hervir agua con jengibre y tomar. Bueno, esa ya está. Sumergir el pie en vinagre. También es una de las cosas. Usted coge tibia agua y le agrega una copa de vinagre y sumerge el pie en eso y eso siente increíble. Sumergir el pie en agua con aceite de eucalito. Uy, qué cosa más rica. Yo a veces lo hago y eso me acuesto con un alivio porque eso los pies, acuérdense que los pies son la parte de todo el cuerpo. En los pies encontramos todos nuestros órganos que tenemos en el cuerpo. El simple hecho de refrescarlos o masajearlos, con eso sentimos un alivio completo. Y además de que humecta, porque el aceite de eucalito, aparte de ser antibiótico, quema la bacteria y humecta, ese espuelo lo que hace que suavice. Entonces, ahí tiene esa otra manera. Dos. Bueno, ya nos vamos con los espuelones. Botella en agua congelada. Cuando tienen ese problema terrible, que les duele terrible, ustedes agarran una botella, imagínense que esto es una botella de esas de gaseosa. Le agregan agua y la ponen a congelar. Cuando ya esté congelada, ustedes ponen el pie y hacen así. Así, donde está el espuelón. O se lo pasan, si está por el lado, se lo pasan por el lado. Eso siente un alivio increíble. Pero yo me quedo con los remedios anteriores. Pero esa es una opción, ¿no? Que les doy a ustedes. Bueno, ahí tienen. Las señoras que me dicen que tienen esos callos, pero la cosa más espantosa en los talones, que se les revienta, que los dedos en la parte de adelante tienen un callo horrible. Primero que todo, fijémonos qué tipo de zapatos estamos usando para mirar si es eso. Recuerden que cuando uno compra los zapatos abiertos como los suecos, si usted calza 37, busque un 38 que le quede el pie adentro, no que le quede por fuera, porque eso también revienta. Y hace que salga un callo de esos espantosos que se le ven esos pies a uno horribles. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Segundo, nos vamos a eliminar esos benditos callos. Nosotros tenemos por aquí bicarbonato, ¿cierto? Tenemos citronela, aquí la tenemos. Y, adivinen qué, agüita con vinagre. Tenemos el vinagre. Entonces, calentamos un platón con agua, le agregamos una cucharada de bicarbonato, un tricito de citronela y un poquito de vinagre, una cucharada de vinagre. Y metemos los pies en esa agua calientita, lo más calientita que nosotros resistamos. Cuando nosotros sacamos, después de que el agua ya se va enfriando, saca usted el pie y lo lija con una paleta o una lija de pies. Mire, eso suelta una masa que, uy, a mí me dio asco un día ver a alguien que estaba haciéndolo porque le dije, venga, hágalo en mi casa. Yo le di los productos. Cuando sacó, eso era como si usted raspara, ¿qué le digo yo? No sé qué decirle. Eso le salía la masa, la masa increíble. Entonces, eso le va a salir, todos esos callos de los pies. Todo eso se le va a quitar, las uñas va a salir toda esa cosa horrible, esa masa que se le hace a uno. Entonces, esa es una solución para los callos. Después de que usted termine de hacerse esa limpieza, humecte los pies con aceite de coco. Yo amo el aceite de coco. Siempre me humecto mis pies, por eso mis pies nunca tienen un problema de callos ni cosas así, porque los humecto por debajo siempre con aceite de coco. Sí, uno puede ser todos los días, puede ser dos veces a la semana, una vez a la semana, tres veces a la semana, o todos los días, como usted quiera. Ahí sí ya cada cual decide. Bueno, pues ahí tenemos para los problemas de los callos, para los problemas de los espelones, todas las soluciones que le estoy dando. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá. Ahora, las señoras del campo me hicieron una pregunta que, señora Anabel, mis hijos son muy inquietos, en la finca se van para los rosales, para el monte, llegan con espinas, se les infectan, se les hace materia, yo no sé qué, bueno, me dicen un montón de cosas. Las espinas. Cuando usted tiene espinas, parece chistoso lo que le voy a contar. Ustedes cogen un copito Johnson o una paletica o algo y en el oído hacen así y van a sacar la cera del oído. Y la van a poner donde el niño tiene la espina, ahí. Si quiere, pónganle una curita o una gasita o un espaladrapo o una cinta pegante, lo que tengan en la mano. Cualquier cosa le sirve. Se la dejan y a la hora o a las dos horas retiran y la espina está en la entrada. Pinchan con la agujita y salió la espina. No empiecen con la aguja a hacer como hacen varias señoras. Voy a hacer una muestra aquí. Empiezan y le meten la aguja debajo al niño y le hacen así y el niño grita. No, por Dios. No, simplemente le ponen la cera, la dejan y la espina está encima. Usted con la agujita superficial en la piel le hace así una entradita y luego con la agujita presiona por el lado así, así y sale. Y nos evitamos esa chillería, esa gritería del niño porque es increíble. Eso lo cometen esos errores muchas mamás, agarrar y escarbar y escarbar y escarbar, como si mejor dicho. Con eso, uno. Dos, se resulta que usted es muy limpio y no tiene cera en los oídos. Aunque todos tenemos cera, ¿no? Simplemente coge y raya tantita papa, papa común y le pone una plastica ahí y se la deja un ratico y al rato se la levanta y eso llamó la espina. Eso también sirve para los nacidos. El rayado de papa, usted se lo pone encima y madura el nacido que usted cuando le quita y medio le hace así, ¡pac! Sale el montón de materia que es de una manera increíble como sale. O sea, eso es como un... eso llama a madurar, a salir lo que haya dentro de la piel. Esa, ahí tiene otra solución para sacar la espina para los nacidos. Bueno, nosotros continuamos acá. Preguntas, preguntas que tenemos de la señora. Voy a ir acá. Yo tengo aquí las preguntas. Señora Anabel, aparte de los remedios que nos dio la vez pasada, pues, ¿qué otros remedios tenemos para la astritis? Entonces, nos vamos. Que la suegra le friegue la vida al esposo o a la señora. Mentiras. Entonces, tenemos la astritis, tenemos la lengua de suegra, diente de león o anamú. Aquí nos vamos. Vamos a mirar, dirá la señora, lengua de suegra. Mire. Esta es la lengua de suegra. Aquí está, la vamos a soltar. Y mírela. ¿Vieron? Esto es. Ustedes la compran en el mercado y ponen una hojita. Y mire, ella ya trae, mire, incluso ahí ya trae las raíces. Véanla. Prende y eso se cultiva como mala hierba. De una manera increíble. ¿Cómo vamos a hacer con la lengua de suegra? Simplemente vamos a coger, recortamos. Mira. Esto. Esta cantidad. Y vamos a hacer una aromática. Regresamos a la astritis. Aparte de que, pues, va a aliviar la astritis, va a aliviar muchísimo los dolores en la piel, en el hueso. Es un descongestionante. Va a poner muy suave la piel, porque ella suaviza la piel. Ahí tiene. Esto. También, si usted tiene el codo re duro, de esos codos que tienen como un callo, esto, usted agarra y la abre. Mira aquí. Agarra, abre esto. Aquí. Mire. Y esto que queda ahí, usted agarra y hace esto. Se lo aplica en el codo, donde tenga la resequedad o esa callosidad que le sale a uno y eso es bendito. Usted no va a tener más problemas de callo ni más problemas de resequedad ahí. Así que ahí tienen astritis y, además, alivio para la resequedad. Nos vamos también para la astritis, que es lo que más sufre todo el mundo, porque no sé qué carajos que es lo que le está causando. A veces también es psicológico, a veces es el estrés, a veces es demasiado comida, chatarra, todo eso que hace que nuestro sistema inmunológico vaya bajando, bajando, bajando. Y así todas las enfermedades nos dan. Nos vamos al diente de león, que ya había nos hablado, que lo tengo por acá. Mírelo. Diente de león. De nuevo. ¿Sí vio? El diente de león es maravilloso para la astritis, dolores de cabeza, dolores en la piel, dolores de los músculos. Todo esto es maravilloso. Así que ahí tienen, mire, astritis. Todas las soluciones que tenemos. Anamú. Anamú, ya se los enseñé la vez pasada, es espectacular para la astritis. Así que ahí lo tienen. No sé si yo lo traje hoy el Anamú. Vamos a mirar por aquí. Muestra, yo tengo por acá. Este es... Este es... No. Esta es, ¿cómo es que se llama? Sangre de quisto, o sangría, o sangrario, algo así. Y este es Anamú. Mírelo. Mírelo, Anamú. Vean. 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 Esto. Usted hace una aromática. Ay, huele rico. Hace una aromática y se la toma en la mañana y en la noche. Astritis, problemas de ácido. Cuando uno come carne, sobre todo si usted comió carne, haga un concentrado más de lo que usted ha tomado normalmente para que saque ese ácido que es lo que produce la astritis, problemas en los huesos, todas aquellas cosas. Entonces, ahí tiene el Anamú. Es esta hoja. Incluso ustedes cogen y ojalá si viene un gajito así como este, ustedes lo colocan en una materita y de ahí empiezan a hacer y así tienen más fresco el Anamú. Así que ahí tiene uno de los remedios caseros más fáciles para la astritis, para el problema de los huesos, problemas musculares. Ahí nos vamos con varios productos. Ahora nos vamos a otra pregunta. Ahí tenemos las señoras, pues hay varias que se pierden los programas anteriores, entonces hacen las mismas preguntas, pero de todas formas les traigo otra solución. Resulta que me decía la señora, bueno, señora Anabel, mi hijo sufre todo el tiempo de tos, tiene fiebre, tiene gripa. Mejor dicho, le da de todo, todo el tiempo. Pues sí, esto es normal en los niños, entonces ya sabemos que tenemos que atacar con la vitamina C. Resulta que nuestros hijos no se van a tragar, como dicen, porque eso es tragar una cáusula. Ay, mira, esta no la había destapado. Una cáusula de esta es tan grande. Entonces, va a ojo por acá. No la había destapado porque tengo allí otra destapada. Mira, esto es muy grande. Entonces, simplemente ustedes agarran y cortan la mitad de la cáusula y la espichan y se la revuelven en un jugo de naranja, en cualquier jugo y listo. Como es un bebé, se lo va a tomar sin problema. Así que ahí tienen. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer para solucionar los problemas de gripa. Pero yo no voy a botar esta cáusula, no crean. Yo la saqué, pero me la voy a tomar. ¿Ya quedó y no he tomado? Entonces, a los niños simplemente lo muelen y se lo revuelven con los líquidos que los niños consuman. Otro. Sauce. Sauce es uno de los productos que contiene cantidad de vitamina C. Aquí lo tenemos. Mire. Véanlo. Hola, me voy a casar. Mira qué hermosura. Esto, esto contiene vitamina C, aminoácidos, antibióticos, reforzando el pulmón, además la piel y muchas cosas más. Así que hoy tienen. El sauce es maravilloso y además es súper barato. Eso usted va y consigue 500 pesos y le dan un montón. Mírenlo. Entonces, esto nos sirve para la gripe, para la tos, para la fiebre. Si el niño está con fiebre, usted simplemente una ramita le da una aromática y adiós, fiebre. Bajó de una manera increíble. Y se nos acabó el tiempo, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles. Miércoles de salud. Espero que les haya agradado mi programa. Recuerden, yo estoy copiando todas sus preguntas para responderlas en los siguientes programas. Un abracito, un feliz día. Espero que les haya servido muchísimo mi aporte de salud el día de hoy. Y no olviden. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31, número 17-14, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado desde el año pasado. Como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le voy a mostrar las manchas? Acá en Annabelle Conti, todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos, por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoalla, este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los grandes. Bueno, vamos a tener un precio de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los enfáticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que es hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el tal de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas, las primeras que lleguen el 27 a la exposición, van a tener unos seguidos sobres, a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina a su casa, le venden la cartulina, para que copien sus moldes y todos, para que lo lleven y vaya adelantándolo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portáretratos. Por ejemplo, imagínate este portáretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue, pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros, donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de $30,000 pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a $30,000 pesos. Imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, revisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Hemos dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, no, por allá. Hay mucho, ese rincón que está bien. Mira, por ejemplo, allá, ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó, chocolatico. Ya a esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es chocolatico. Y los que vengan aquí, vamos a ver quién es chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 17, 14, barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp, 310 86 98 323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para sobre 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy por un video diario. De acuerdo a los likes que tengas, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá en el Día Sport, Ana Bermuda.